¡Muy buenas amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, en esta ocasión estamos en otro episodio más de GTA V y bueno, pues feliz navidad para todos y todas las que estáis viendo este vídeo espero que Papá Noel se haya portado muy bien con ustedes, da igual la edad, Papá Noel sigue existiendo para cualquier tipo de edad y bueno, pues en esta ocasión ¿qué vamos a hacer? Pues Rockstar ha anunciado nuevas cositas para online, nuevas cositas totalmente gratuitas también vamos a probar, ya que han metido un pequeño parche, a ver si se puede seguir duplicando el tema de los coches con el truco que os he estado enseñando en los últimos dos días ayer no publiqué ningún tipo de vídeo, ya que decidí no publicar ningún vídeo para sí, pues igualmente había mucha gente que quería, estaba de fiesta, estaba con la familia y tal entonces pues yo me tomé la libertad de tampoco grabar nada, así que ayer no hubo vídeo hoy sí, un poquito tarde, es verdad, pero hoy también estoy con la familia, ¿vale? y bueno, pues ahora ya puedo grabar, he preparado ya el vídeo completamente, ¿vale? y bueno, pues principalmente quiero dar las gracias por el apoyo que he visto en los últimos seis días, ¿vale? al canal hemos subido bastantes visualizaciones, suscriptores, pues ya somos 781 suscriptores muchísimas gracias por este gran apoyo, para mí la verdad es muy importante esta subida de suscriptores pero he visto que hay muchísima gente que ve mis vídeos, ¿vale? ahora mismo en pantalla vais a ver el porcentaje de personas que ve mis vídeos y no está suscrita así que por favor, si te gusta el contenido de este canal, dale suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo mío y bueno, como estáis viendo aquí tenemos un pequeño tanque, ¿vale? es un tanque y como estáis viendo es completamente gratis el tanque sale 2.275.000, ¿vale? no lo voy a enseñar en este vídeo, si queréis que lo enseñe darle un like, ¿vale? y seguimos a una meta voy a poner una meta, ¿vale? yo normalmente no suelo poner metas de likes voy a poner 10 likes, ¿vale? una meta de 10 likes es verdad, no hay mucha gente que está viendo mi canal, ¿vale? pero la poca gente que está viendo por favor suscribiros para que yo vea que os gusta este contenido y darle un like y obviamente comentar en la descripción bueno, como estáis viendo vamos a ir al tema del casino porque un suscriptor, ¿vale? me ha estado comentando y me ha dicho oye tío, han metido un coche en el casino ¿vale? han metido un coche en el casino me han dicho que pues el año pasado también han metido han metido un coche no sé si se podía comprar no me ha dado mucha información comprar obviamente gratis y antes de continuar como estáis viendo nos han metido este lanzamisiles podríamos decirlo así pero especial especial para el tema de navidad y también me han dado la minigun ¿vale? continuamos con el tema me ha dicho oye tío, han metido un coche nuevo en el casino ¿vale? en la ruleta para sacarlo y yo claro lo primero que he pensado digo, vale han metido un mini parche ¿vale? se puede decir así un parche y han metido el tema del tanque que es gratuito y han metido el tema del coche en el casino entonces estamos a miércoles ¿vale? estamos a miércoles y normalmente esto debería pasar mañana el tema del cambio del coche del casino imagino que será solamente hoy el tema del coche ¿vale? mañana creo que lo van a cambiar otra vez y van a poner otro coche que tenía que ser después de la semana para que viene ¿vale? entonces ya que han metido el tema del parche digo yo vale si han metido el parche lo que significa que han parcheado cosas vamos a probarlo ¿vale? pero antes quiero enseñaros el tema del coche que ha yo creo que mucha gente ya lo habrá visto ¿vale? pero quiero enseñaros el tema de bueno pues el coche ¿vale? el coche en si es bonito ¿vale? es especial ¿vale? ya que es de navidad y mucha gente pues a lo mejor lo quiere ¿vale? obviamente yo principalmente quiero coger todos los coches que salgan del casino de momento creo que me faltan dos o tres que uno de ellos es el príncipe no creo que sabéis cuál es y el y el stranger creo que se llama stranger ¿vale? que es el coche que se mete debajo del agua ¿vale? como habéis visto he hecho una pequeña transición para que no se haga muy largo el vídeo ¿vale? y vamos a ir al tema del casino para que lo veáis ¿vale? vamos a probar el tema del del bug ¿vale? del truco que se pueda que se pueda duplicar los coches ¿vale? vamos a probarlo hoy estamos a miércoles ¿vale? voy a poner vamos a poner miércoles ¿vale? mañana voy a hacer otro vídeo y mañana voy a probar el truco ¿vale? vamos a ver si mañana también ojalá que no nos lo parchen ¿vale? para que así la gente pueda aprovecharlo como estáis viendo este es el coche el suscriptor me dijo que el año pasado regalaron este mismo coche o algo un coche parecido ¿vale? pero en rojo ¿vale? era rojo creo que a lo que se refería el tema de que es de que era igual era el modelo ¿vale? era el tema del modelo así que nada vamos a voy a ir a hacer otra pequeña transición ¿vale? y vamos a ponernos con el tema del truco para duplicar yo creo que no lo han parcheado ¿vale? yo creo que no lo han parcheado lo que pasa que tiene mucha pinta de que sí ¿vale? de que tiene mucha pinta de que sí puede pasar dos cosas una no lo han parcheado porque esta actualización parche llámalo como quieras estaba programada ¿vale? estaba programada para este día entonces obviamente pues Rockstar no sabía el tema de esos trucos cuando lo lo prepararon ¿no? entonces puede ser eso o simplemente porque de momento a lo mejor Rockstar no encontrará una solución para quitar el parche ¿vale? o sea para quitar el tema del truco ¿vale? encontrar un parche para tapar esos bugs ¿no? lo que se puede decir bueno como estáis viendo aquí vamos a llamar al mecánico vamos a llamar rapidito al mecánico ¿vale? y que nos traiga el Easy ¿vale? vuelvo a recargar yo vendo Easy's ¿vale? yo los duplico ya que me salen más rentables obviamente y que obviamente no quiero vender coches originales es decir si quiero puedo vender el Furia que lo tengo original puedo vender el XA90 y poco ¿vale? exactamente ahora no me acuerdo como se llama ¿vale? como estáis viendo vamos el proceso es lo mismo ¿vale? lo único que voy a hacer es recortar el tema del del vídeo para que no se haga tan pesado ¿vale? yo obviamente creo que hay gente que ya lo sabe como ya se hace sobre dos días consecutivos poniendo el tema del truco para que vosotros lo veáis han metido ropa nueva han metido coche el tanque ¿vale? han bajado el precio del Tesseract ¿vale? han bajado 1.600.000 más o menos aproximadamente han bajado precios en las instalaciones ¿vale? en el bunker yo este bunker lo compraba ayer por la noche ¿vale? lo han metido en nuestra estación como estáis viendo podemos solicitar desde el tema del inventario ¿vale? como si fuera un vehículo ¿vale? han metido cosas nuevas hay que aprovechar ahora que estamos en el tema de navidad ¿vale? hubo bajadas de precio en el Black Friday hubo de navidad y de momento no van a meter más no van a meter más bajadas de precio me hubiera gustado ¿vale? que hubieran metido bajadas de precio en todo ¿vale? tanto en el casino tanto en los clubes nocturnos tanto en los recreativos que en los recreativos tampoco han bajado el precio o lo que ya he visto ayer por la noche estuve mirando mientras seguía duplicando coches de que si han bajado el precio de los recreativos o de los clubs nocturnos no las han bajado lo que se han hecho es que si tienes el Twitch Prime lo vinculas con tu cuenta de Rockstar y lo que van a hacer es darte un recreativo completamente gratis así que si tenéis el Twitch Prime aprovecharlo como estáis viendo vamos a ir por aquí vamos a meter la monedita ahí abrimos la puerta secreta ¿vale? y vamos a abrir el iba iba a sacar 50 dólares de la cuenta pero digo bueno ya que tengo aquí pues vamos a coger el dinero de aquí ¿vale? el tema creo ¿vale? creo que el tema de que todavía este truco si es que sigue lo han hecho por eso ¿vale? han hecho una programación de esta pequeña actualización que han metido las cosas gratis ¿vale? realmente que han metido una cosa es un mini tanque que yo creo que no lo va a usar ni Dios a lo mejor lo vamos a usar un poquito ahora que lo tenemos pero se va a quitar ahí encerrado en el bunker que no lo va a usar ni Peter ¿vale? personalmente yo no lo voy a usar ya que me parece una tontería usar una cosa que realmente no me da no es transporte ¿vale? si no es como si fuera un tanque de verdad o sea un tanque en el que tú coges este personaje y lo metes dentro ese sí a lo mejor lo hubiera dado más uso pero siendo un mini tanque que realmente creo que lo usas a control remoto ¿vale? creo de momento no lo sé simplemente lo he comprado y ahí lo he dejado ¿vale? entonces realmente vale sí pero realmente creo que Rockstar lo que ha dicho ha sido venga os lo regalo ya que no lo compra ni Dios a lo mejor si lo compra alguien lo compra pero va a tenerlo todo ¿vale? es una persona así que está forradísima ¿vale? o sea que tiene de dinero que ya no sabe ni qué comprarse ¿vale? entonces yo creo que sería eso recordar ¿vale? de que cuando estáis en este momento ponerlo en primera persona el personaje ¿vale? si estáis en Playstation 4 no sé si en Xbox también se puede poner en primera persona ya que anda más rápido ¿vale? va avanzando más rápido bueno de momento parece ser que el truco funciona ¿vale? de momento no hubo ningún tipo de cambio ¿vale? de momento el personaje ha tirado otra vez para arriba pero el lo que era la cámara seguía en el coche ¿vale? bueno pues vamos a hacer rápido otro TP hay un método ¿vale? que ni siquiera necesitáis hacer TP ¿vale? que es comprar un bunker y un recreativo a la parte superior ¿vale? del mapa que están prácticamente al lado ¿vale? también si queréis lo podéis hacer comprarlo los dos juntos pero en cuanto parche en esto ya no te va a servir tener el bunker y el recreativo cerca ¿vale? a lo mejor van a seguir metiendo van a salir después de la actualización que supongo que será mañana van a hacer un parche para tapar todo esto mañana ¿vale? mañana jueves normalmente siempre los jueves meten cosas nuevas vuelvo a recalcar no lo sé a lo mejor ya se quedará para el jueves que viene ya que han metido estas cosas ¿vale? entonces si se va a quedar ojalá que se quede ¿vale? para que así la gente que tenga el recreativo y el bunker puedan seguir aprovechando para hacer este truco duplicar ¿vale? es dinero fácil realmente no te pueden banear por esto porque realmente no estás haciendo como se hacía antes que te metías el deluxo debajo del del mapa uy que gallo me ha salido Dios que te salía que te metías el deluxo debajo del mapa que metías el el AMK2 debajo del mapa ¿vale? esto realmente no estás haciendo nada ilegalmente entre comillas ¿vale? que esto todos los trucos que te ayudan a conseguir dinero de una forma que el juego no te permite entre comillas son trampas ¿no? pero realmente es un truco o sea es un fallo del juego ¿vale? en cuanto Rockstar ha metido el recreativo el fallo ha entrado en el sistema ¿vale? entonces tú lo estás aprovechando estás aprovechando al máximo ¿vale? bueno como estáis viendo vamos a ver y vale de momento bien de momento todo todo va según lo que lo que tiene que lo que lo que lo que siempre funciona ¿no? es decir dejamos aquí el coche puerta abierta bien de momento bien lo van a parchear si desgraciadamente si tarde o temprano este truco será parcheado al igual que todos ¿vale? me acuerdo que al principio había una pequeña animación entre comillas que cuando tú llamabas al mecánico había una bueno aparecía el coche y bajaba una persona ¿vale? del coche supongo que es al mecánico yo realmente no llegué a ese a ese porque yo realmente lo que llevo jugando en GTA creo que son dos años creo más o menos tampoco me hagáis mucho caso aproximadamente una y media o dos ¿vale? yo empecé a jugar ¿vale? pero yo me compré con dinero real el tema del el pack este ¿vale? que te da oficina bunker instalaciones no casa etc etc ¿vale? entonces creo que fueron 15 15 euros creo que fue en euro ¿vale? es decir en España 15 euros en euro muy bien grande 15 euros en moneda española ¿vale? bueno de momento parece ser que el tema está funcionando ¿vale? hemos solicitado ahora mismo el easy ¿vale? hemos solicitado un vehículo rápido vehículo en propiedad y vamos a meterlo dentro ¿vale? vamos a meterlo dentro y vamos a ver si el truco todavía funciona si funciona os recomiendo que le deis caña pom pom ahora que las navidades que no hay institutos no hay colegios no hay nada tenéis tiempo libre aprovechadlo ahora hacedlo ahora oye tío que no tengo dinero para comprarme el recreativo y el bunker no pasa nada en la descripción de este vídeo mismo ponedme vuestro id de play yo os agrego y jugamos misiones para conseguir millones ¿vale? hacemos yo que sé 10 misiones 10 millones ahora disfrútalos ¿vale? te compras el easy si lo mejoras al máximo te compras la arena world lo mejoras al máximo el easy oye tío que no me llega el dinero hacemos otra 5 no hay problema lo único que os pido por favor es que las personas que estén viendo este vídeo se suscriban al canal y den un like y por favor compartidlo con vuestros amigos para que así vuestros amigos también se suscriban al canal y haya más miembros en esta comunidad en esta pequeñísima comunidad ¿vale? pues nada chavales como estáis viendo el truco sigue funcionando ¿vale? ahora mismo lo único que tendríamos que hacer es llamar otra vez al centro de operaciones móvil ¿vale? lo sacamos lo almacenamos otra vez y ya podremos seguir haciéndolo os espero que os haya gustado chavales como dadle un like suscribiros a mi canal y compartidlo con vuestros amigos y nos vemos hasta la próxima adiós chau chau ¡Suscríbete al canal!